En el momento de que a mí me llegaban a la comisaría, el policía me preguntaba ¿Quieres declarar en comisaría en vez de la presencia de tu abogada? Y yo le dije sí, pero yo no sabía el por qué tenía que declarar y el por qué no, ni sabía exactamente de qué me estaban acusando. O sea, yo sabía lo que había hecho, pero yo no sabía cuál era la consecuencia de mi detención y cuál iba a ser mi castigo. En ningún momento sabía que por qué lo tenían que llevar a la distribución a lo penal y de lo penal a la fiscalía. O sea, yo ahí estaba perdido. Lo único bueno es que he tenido una gran abogada de oficio y que ha luchado conmigo porque en su familia tenía una persona con discapacidad intelectual. Entonces se puso muy en la piel conmigo y con este tipo de colectivo de las personas con discapacidad intelectual. Llegamos a un acuerdo, el fiscalía y el juez y mi abogada llegaron a un acuerdo para que me diesen la oportunidad de pagar una responsabilidad civil. El primero en la que los jueces, los fiscales, los forenses y todo tipo de operadores jurídicos no tienen mucha conciencia de lo que es una discapacidad intelectual. Con lo que yo hago el llamamiento que este tipo de operadores jurídicos se tienen que acabar de formar porque no puede ser que un médico forense en su día en una charla que tuve en el Colegio de Abogados de Gerona, un médico forense siga teniendo el concepto de las personas con discapacidad intelectual como nos dijo que éramos mongolitos. Yo hago el llamamiento a los jueces que si el día de mañana se encuentran en un caso de una persona que tiene un problema y estos operadores jurídicos detentan que esta persona tiene una discapacidad intelectual, que sobre todo le ayuden, que no le den de lado, que necesitamos apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!